Pienso que sueno para si no va al ver o mal Ay, me pintaba las manos la cara azul Y me improviso el viento rápido me llevo Y me he hecho balar en el cielo en finito Oh, ballare, oh, cantare Oh, 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 del su, dipinto de blu Felice de estar en la su Y volando, bailando polisio, me encuentro malando una auto que el sol Y me trae que el mundo se lea dispersión de ti Una música dulce a topar sobre el mar a mí Oh, ballare, oh, cantare, oh, 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 oh Nel su, dipinto de blu Felice de estar en la su Nel su, dipinto de blu Felice de estar en la su Nel su, dipinto de blu Felice de estar en la su Nel su, dipinto de blu Nel su, dipinto de blu Felice de estar en la su Nel su, dipinto de blu Felice de estar en la su Nel su, dipinto de blu